Bueno, buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Hemos mantenido en la delegación de Zamora, en la delegación territorial, pues una nueva reunión de la Comisión de Coordinación Territorial, que es el máximo órgano de coordinación de políticas de la Junta en el territorio. Está compuesto por todos los delegados territoriales y por gente del equipo de la consejería. Hemos tratado tres asuntos. El primero, la situación actual del último anteproyecto de ley en materia de ordenación del territorio. Saben ustedes que ya hay dos que se aprobaron, dos leyes se aprobaron. Queda el último paso, yo siempre digo que queda el 20% para culminar con éxito la ordenación territorial. El nuevo modelo que nos dimos, que es muy sencillo, porque todo el mundo habla del modelo, digo, sí, es muy sencillo. El modelo tiene dos pilares o busca dos objetivos. Uno, por un lado, garantizar los servicios públicos que presta la Junta, que son competencia de la Junta, en el territorio y especialmente en el territorio del medio rural. Ese es un pilar fundamental. Es decir, garantizar la educación, los servicios sociales, la sanidad, la dependencia, porque ahora no están garantizados. Ahora hay una orden que lo regula, pero una orden, saben ustedes, que se puede cambiar en 24 horas. Se trata de elevarlos a una norma con fuerza de ley, a una norma con rango de ley, para que estén garantizados. Y nadie garantiza sino que se puedan mantener escuelas con cuatro alumnos o que haya una media de 15 consultorios por cada zona básica de salud. Eso no lo garantiza nadie. Eso está regulado en una orden, en un decreto. Lo que queremos es elevarlo a una ley y garantizar en el marco de esa ley los servicios que presta la Junta, que son los servicios esenciales, como saben, en el territorio y especialmente en el medio rural, por un lado. Y por otro lado, el otro objetivo de la ley, o el otro pilar de la ley, es facilitar o dar una nueva herramienta a los municipios, en un mundo municipal tan complejo como el de Castilla y León, 2.248 municipios, más de 2.200 entidades locales menores, y además muy disperso, con muy pocos habitantes, pues darles una herramienta más para, si quieren, de forma voluntaria, puedan ejercer de forma más eficiente y de forma más, con mayor fortaleza, las competencias y las obligaciones que las leyes, tanto estatales como autonómica, les encomienda. Ese es el meollo de la ley de ordenación, que mucha gente da vueltas a la ley de ordenación, solo persigue esto. Por un lado, garantizar los servicios. Y es un momento bueno de decirlo, algo tendrá que ver el sistema, cuando uno recoge en el sistema educativo los resultados que se ha recogido el informe PISA. Por supuesto que el esfuerzo está en toda la comunidad, y no solo la comunidad educativa, la comunidad en su conjunto, los profesores, los padres, los alumnos, que son... Es decir, pero el modelo también tendrá algo que ver. Y ahora cuando uno, los sociólogos, están revisando, y salen estudios, cada día uno nuevo, y valoran el informe PISA, se dan cuenta que algo tenía que ver el modelo, pues eso, mantener escuelas con cuatro alumnos, el refuerzo a los niños que sacan peores notas, la evaluación constante y la formación constante del profesor, la selección del profesorado. Es decir, bueno, pues garantizar eso. Lo que pretende la ley es garantizar eso, por parte de la Junta y por parte de los municipios, bueno, pues que el que quiera voluntariamente adopte una herramienta para unidos ser más fuertes. Es muy complejo ser más fuerte cuando un municipio tiene 200 o 300 habitantes. Para que se hagan una idea, de los 2.248 que hay en Castileón, más del 70% tienen menos de 500 habitantes. Lo que se trata es de que la unión hace la fuerza, unidos tendrán más voz, tendrán más fuerza, y podrán ejercer mejor las competencias que las leyes les obligan a ejercer en el ámbito municipal, dependiendo de su tamaño. Eso es una cuestión. La ley, bueno, la ley, el anteproyecto en este momento está pendiente del informe del CES. En los próximos días el CES nos emitirá el informe. Lógicamente la enviaremos, como todos los anteproyectos, al Consejo Consultivo, aquí al lado, en Zamora. Ahora voy a ver al presidente del Consejo Consultivo. Y yo calculo que en la segunda quincena de enero, a finales de enero, podrá entrar en las Cortes como proyecto de ley. Luego hemos hablado también de la reforma que estamos llevando a cabo en el ámbito de la función pública de nuestra comunidad. Mire, Castileón, perdón, la Junta de Castileón, sin duda, es la mayor empresa de la comunidad. Hay más de 84.000 empleados públicos. Y una prioridad de esta legislatura era modernizar la función pública. Y llegamos a un acuerdo con los sindicatos, con los tres sindicatos más potentes en el sector de la función pública, CESIF, Comisiones UGT, allá por octubre de 2015, al arranque de la legislatura, un acuerdo para toda la legislatura. Y en ese acuerdo, una de las cosas que se recogían era modernizar la función pública. Hemos conseguido avanzar mucho, y lo han visto ustedes, porque ya está publicado en el Boletín Oficial de Castileón, en modificar y cambiar de forma sustancial las estructuras centrales de la administración. En fin, en los últimos 20 días han publicado las órdenes de estructuras de todas las consejerías en el ámbito central y han cambiado sustancialmente, radicalmente. Y ahora toca, y en eso estamos trabajando, modificar las estructuras en el ámbito de la administración periférica, en el ámbito de las delegaciones. Desde hace ya 15-20 días, gente del equipo de la consejería, la viceconsejera de función pública, ya está trabajando con los delegados, se han hecho tres grupos de trabajo, ya está trabajando con los secretarios territoriales, y yo calculo que dentro de un mes, mes y medio, también se verá a la luz la reforma en el ámbito periférico, en el ámbito de las delegaciones territoriales, como se ha visto ya en el ámbito de los servicios centrales. Y por último, hemos estado reflexionando, y les he contado cómo están las cosas, en el ámbito de... en una materia que ya, yo creo que ya se lo comenté otra vez, pero no fue en Zamora, claro, que es, antes de verano, o en el arranque del verano, hay un compromiso del presidente Herrera de enviar un proyecto de ley a las Cortes, que el rótulo, el título, será de diálogo civil y democracia participativa. En defensiva, lo que pretendemos es mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos de las políticas que desarrolle o que quiere impulsar la Junta. Hemos dado pasos en la pasada legislatura, creando el espacio gobierno abierto, la ley de gobierno abierto y participación. Ahora queremos dar un paso más, que es involucrar a la sociedad civil desde el arranque de cualquier proyecto y trabajar con ellos a la hora de ir elaborando ese proyecto. Hasta ahora lo que hacíamos, es verdad que había muchos órganos de participación, pero esos órganos veían los proyectos al final, casi cuando estaban a punto de aprobarse. Yo creo que si queremos que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política, y que eso es fundamental, y ya ve que no confían, no hay más que ver las encuestas del CIS, pues yo creo que tienen que implicarse desde el principio en los proyectos que los gobiernos pongan en marcha, en este caso el gobierno de Castilleón. Pero desde el principio, incluso yo diría más, antes de empezar, es decir, tenía que haber proyectos, debería haber proyectos que surgiesen directamente de la sociedad civil democráticamente organizada. Y en todo el trayecto, mientras se va elaborando, que son muchas fases, siempre tiene que estar implicado el ciudadano. Y eso es lo que perseguimos con el proyecto de ley de diálogo civil, ¿no? Una mayor implicación de la sociedad civil en los asuntos, en las agendas, en los planes, en las estrategias, en los proyectos de ley que impulse o que desarrolle la Junta. ¡Gracias!